No me des un beso más Que tu boca está marchita Has pecado y pecarás Es tu signo de Afrodita No me des un beso más Que me siento envenenado Si me vuelves a besar Sé que me has de contagiar Con tu maldito pasado Yo perdono tus pecados Yo también tengo los míos Pero pienso en tu pasado Y en el alma siento frío No me des un beso más Que me siento envenenado Si me vuelves a besar Sé que me has de contagiar Con tu maldito pasado Yo perdono tus pecados Yo perdono tus pecados Pero pienso en tu pasado Y en el alma siento frío No me des un beso más Que me siento envenenado Si me vuelves a besar Sé que me has de contagiar Con tu maldito pasado Si me vuelves a besar Sé que me has de contagiar Con tu maldito pasado 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 Con tu maldito pasado